Bueno, le decía que íbamos a arrancar con información pues no tan amable, información sobre todo que tiene que ver con Jalisco, en donde la Fiscalía Estatal ya informó que cuatro de los seis fallecidos en la noche del martes, ayer, básicamente, en Tlajomulco de Zúñiga, son policías, mientras que los otros dos eran civiles que estaban en esta zona. Joaquín Méndez, quien es el fiscal del estado, indicó que se trató de una trampa, que les hicieron los criminales. El ataque se da en contra de los compañeros y bueno, sin importar que había gente civil, sin importar que había vehículos también civiles en la zona, fue calculada, fue en el momento cuando lo quisieron hacer y esa es la parte que estamos trabajando, es lo que vamos a investigar. Son tres compañeros de nosotros, un compañero de Tlajomulco y tenemos dos personas hasta el momento preliminarmente civiles porque no las relacionamos con compañeros que hayan estado en el operativo. Bueno, y también por su parte, el gobernador Enrique Alfaro aclaró que los elementos fueron atacados con artefactos explosivos cuando daban atención a un reporte sobre restos humanos en una vivienda, incluso advirtió que cesarán las actividades sobre todo y no van a cesar en esto para buscar a los desaparecidos. es un acto de terror brutal y es un momento en el que en esta mesa estamos cerrando filas, se han definido los pasos a seguir, vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Vámonos rápidamente hasta esta zona, zona cero del ataque con mi compañera Mayeli Mariscal, ¿cómo estás Mayeli? Hasta Jalisco nos vamos contigo, ¿cómo van las cosas después de lo que pasó ayer en la noche? Imágenes impresionantes que además tú también nos dabas a conocer en otros espacios informativos, acabábamos básicamente de salir del aire cuando se daba a conocer esta información, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches también a toda la Victoria, pues como mencionas, un acto que pues nunca se había dado aquí en Jalisco y casi pues en prácticamente el territorio nacional, en donde fueron ocho artefactos explosivos los que estaban colocados en las inmediaciones de este inmueble, muy cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, de estos ocho artefactos, siete detonados y bueno, con las consecuencias que ya escuchábamos, y lo que también pues llamó la atención prácticamente el día de hoy de los colectivos, es este anuncio que hace el mandatario estatal Enrique Alfaro en relación a que se suspenden las búsquedas de personas, si te parece vamos a escuchar a Ceci Flores, ella es vocera y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Porque ellos solamente trabajan cuando las familias se los piden, pero las familias trabajan sin que las autoridades apoyen, o sea que por parte de las autoridades se paran las búsquedas, pero por parte de las madres, pues claro que no, porque ellos ni pagan las búsquedas, es raro que apoyen, entonces las búsquedas de las madres Buscadoras de Jalisco se pagan con recursos propios, así que nosotros nos gobernamos nosotras mismas. Así es que bueno, prácticamente los colectivos están cerrando filas y señalando que ellos van a continuar con sus búsquedas, porque además le recriminan también al gobierno del estado, que muy pocas veces han recibido apoyo en el momento en el que acuden a estos inmuebles, la mayoría de los casos son reportados a través de llamadas anónimas, y también pues sufragados estas búsquedas con sus propios recursos, en donde ellos mismos pues adquieren incluso la herramienta, palas, picos, y bueno, todo lo necesario para llevar a cabo estas búsquedas. Por lo pronto también el gobierno del estado pues señala que en estos momentos no es seguro el realizarlas luego de este atentado prácticamente terrorista, como lo califica el propio mandatario jalisciense, Sofi. Bueno, pues lamentable la situación que se está viviendo allá en Jalisco. Gracias Mayeli, buenas noches. Muy buenas noches.